Estamos en tu mundo, en tu mundo mujer, estamos contigo transmitiendo totalmente en vivo que agradable compañía cada día aquí en el equipo de Radio Mujer de Mundo Mujer, que agradable saber que estás en sintonía con tu estación porque Radio Mujer eres tú y entra a Radio Mujer Guadalajara, es el Facebook, entra a Radio Mujer Guadalajara, además te comparto mi red social Mónica Ramírez 1040 AM por ahí también te tengo una sorpresa especial que hoy puedes compartir y ganar también, es algo que quiero hacer contigo por esta amistad que tenemos de tiempo aquí en Mundo Mujer y espero de verdad que me lo aceptes el día de hoy Mónica Ramírez 1040 AM y vas a encontrarte con un gran gran regalo que vas a poder compartir con tus amistades también y bueno aquí en cabina el día de hoy vamos a platicar de cómo elegir la piedra para tu anillo, cómo elegir en qué dedo va incluso y hoy viene con nosotros Andrea Castelazo de la marca Prusten que incluso también te he visto en las redes sociales compartiendo muy lindos anillos también muchas gracias y vamos a hacer este tema contigo al día de hoy de cómo elegir precisamente qué nos va en nuestros dedos, qué nos va con los anillos, qué color nos queda de acuerdo a lo que estemos buscando y siempre me he preguntado si el anillo y cuando vemos el anillo y el color nos llama la atención y por eso me jala a mí, es decir el anillo me jala a mí o yo puedo decidir qué anillo quiero también. Claro, lo que pasa es que bueno, las piedras naturales todas tienen propiedades y todas tienen energía igual que nosotros, entonces la energía de cada piedra es afina a nosotros, entonces según tu personalidad o según lo que estés trabajando en ese momento es la piedra que te corresponde, yo por ejemplo en los cursos que doy o por ejemplo con mis clientas siempre les recomiendo que sea, fíjense mucho en el color, porque el color es la composición química de cada cuarzo, entonces cada color de cada cuarzo se determina por su composición química y el yacimiento donde se dé esta piedra, entonces por ejemplo cuando van a elegir una piedra que sea para protección, para lo que sea, esto aparte de lo de la joyería, les voy a pasar unos tips, por ejemplo siempre deben elegir una piedra por medio de la vibración, qué es esto, cuando yo llego por ejemplo a un tianguis a un lugar donde hay muchísimos cuarzos, lo principal es por ejemplo siempre te va a llamar la atención más que un uno que otro, o sea siempre va a ser como que hay y es el impulso luego luego de como tocarlo o acercarte a él, eso quiere decir que la vibración del cuarzo está siendo afín a mi persona o a mi frecuencia energética que manejo en ese momento, entonces por eso la piedra es como un imán. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿La forma de la piedra o es porque es tu color favorito? ¿Qué es lo que llama la atención cuando eliges una piedra natural en un anillo? En cuestión en cuestión energética a veces no es tanto cuestiones superficiales como de la estética, claro que es importante que sea una cosa bonita, ¿no? Porque a las mujeres nos encanta siempre traer como lo más lindo, pero a veces cuando es la cuestión de la vibración, a veces la que menos a lo mejor no tan agraciada es la que es más afina a nosotros. Es chistoso, pero es como como por medio del magnetismo de la energía que nosotros manejamos. Entonces una de las maneras de poder elegir esta piedra, uno es la vibración, elegir que te atraiga como imán, o sea luego luego se siente la energía. Puedes tener 50 piedras enfrente de ti, pero va a haber una en especial que te llame la atención, entonces esa es la indicada. Ya cuando tienes como más experiencia en este rollo de lo de las piedras o cuando ya estás consciente más o menos de lo que estás trabajando en ese momento de tu vida puedes guiarte por el color. Hay una corriente hindú que dice que nosotros tenemos siete puntos de energía en el cuerpo, que son los siete chakras. Mucha gente ya los ha escuchado, otras personas no. Cada uno de estos chakras está representado por un color. Entonces ¿qué pasa? Las piedras todas tienen un color diferente. No es casualidad, cada color es afín al color de los chakras que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces según lo que estás trabajando en ese momento o el tema de, el punto de energía por ejemplo, Agna, que es el que tenemos en medio de los dos ojos, es un punto de energía que te conecta con la clarividencia y con el todo. Es de color violeta, entonces el mejor que puedes elegir es la matista. La matista es la representación de la llama violeta del maestro Center Mind, que es un maestro que es ascendido, dejó muchísimo conocimiento, manejaba la alquimia y esta piedra no es casualidad que también transmute de negativo a positivo. Inclusive en las altas. O sea, si lo te va a ayudar a. A transmutar toda la energía negativa en positiva. Buenísimo. Y también tiene otras propiedades especiales que de hecho los padres de las altas esferas de la iglesia católica utilizan a matistas en anillos. Por lo mismo, porque transmuta la energía. De hecho, el color violeta ahora que viene Semana Santa y Pascua, ustedes lo van a notar en las iglesias. Así es. Empieza a vestirse un poquito de morado. Ajá. Que es lo que hace que es un tiempo de renovación y de cambio. Entonces, por eso se está utilizando este color en en la iglesia y la representación es la matista. Ajá. Entonces, si ya traes como una conciencia más este enfocada en lo de la energía, pues yo te recomiendo que te guíes por el color, ¿No? Bien. Igual si quieres, ahorita te mencionamos qué colores corresponde a cada chacra, por ejemplo. Adelante. Nuestro chacra raíz, el que está conectado con la tierra, que es muladara, es rojo. Ajá. ¿No? La piedra ideal para muladara puede ser la hematita, la obsidiana, el onix, el cuarzo ahumado, o el sardónix. Ajá. Es lo que nos conecta con la tierra, es lo que nos da estabilidad y es el chacra que representa la supervivencia. Ajá. ¿No? Y también es el chacra que nos ayuda a generar materialmente lo que queremos en nuestra vida. Cuando se encuentra bloqueado este chacra, no podemos generar como quien dice, abundancia económica, o eh, tenemos miedo de de nos, de la supervivencia, este maneja, se bloquea con los miedos, ¿No? Y maneja estas piedras. Bien, a ver, voy a hacer un paréntesis en este momento. Claro. Porque siempre a cada minuto hay sorpresas en este programa. Ajá. Y entonces. Ajá. La sorpresa. La sorpresa, sí, traemos una sorpresa. La sorpresa. Y es, uno de estos anillos que están aquí en cabina, se va a quedar para ti que nos escuchas. Sí. La manera de participar, fíjense bien, es que nos digas de qué color, no, digo, no los ven, pero vamos a dejar el color que ellos. Claro. Han sentido que quieren, ¿No? Sí. Te gustaría tener un anillo con una piedra natural. De qué color, entre qué colores más o menos pueden elegir de lo que traes. Mira, tenemos traigo verde, que tiene que ver con anahata chakra, que es el corazón y el amor incondicional. Traigo morado, violeta, que es la transmutación. Traigo piedra luna, que este te conecta con la intuición y es la energía femenina. Traigo el cuarzo rosa, que también tiene que ver mucho con anahata chakra, que es el amor. ¿Qué más traigo por aquí? Ah, traigo matista, que es la transmutación. Traigo verde, la crisoprasa, que también tiene que ver mucho con con las emociones, con cualquier bloqueo emocional. Traigo una piedra súper especial que se llama labradorita. La labradorita está representada por una diosa que se llama Hecate. Esta diosa era la diosa de la domadora, le decían la domadora de bestias, pero en realidad era una hechicera. Entonces, esta piedra maneja los siete rayos que rigen el universo. Es una piedra mágica muy, muy padre, ¿No? Y qué otra traemos por aquí. Cuarzo rosa, traigo jade blanco, jade verde, y cuarzo blanco, que es cien por ciento protección. Bueno, ya escucharon, entonces dejan su nombre completo y apellido. Yo estoy muy latoso hoy con ustedes, amigas radioescuchas, pero ustedes me dirán si quieren que les dé lata o no. Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce, treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Dejas tu nombre completo y apellido completo, ¿Sí? Y nos dices, yo quiero traer un anillo con esta piedra natural, ¿Y de qué color? De los colores que acaba de nombrar Andrea Michelle. Porque hoy, uno de estos anillos, tú te lo llevas, está padrísimo, la manera de participar, solamente es hacer eso, ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Tú cuál elegirías, por ejemplo, el día de hoy? Mira, yo el día de hoy manejo crisoprasa. Ajá. Que es para las emociones y el amor incondicional. Ajá. Porque en mi filosofía de vida, el amor todo lo puede. Ay, qué hermosa. Entonces, yo por eso traigo mi mi crisoprasa siempre, que me recuerda, que el amor es la energía, que te ayuda a generar todos los sentidos, y traigo unas nuevas pulseras, que es una nueva colección que vamos a lanzar, que es de ágata, también es verde. Ajá. Pero va a salir una que va a ser de los siete chakras. Ajá. Para que tengan ahí su recordatorio de su poder. Bueno, pues, ahí está. Repito el WhatsApp, es rapidísimo la manera de participar, dejas a ti tu nombre completo y apellido, y dices, quiero participar por el anillo, yo, yo me lo quiero ganar, porque en este caso te lo vas a ganar tú, es el treinta y tres diez diecinueve cero siete doce, está increíble. Treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Y si tú entras en este momento a Radio Mujer Guadalajara, estamos transmitiendo totalmente en vivo por Facebook, gracias mi Ceci, que siempre te saludo, que estás ahí en las redes, y saludando a mis amigas, si hay alguna pregunta, comentario, ahí no me dejes sus datos en el Facebook, por favor, es más bien acá, directamente te comunicas al WhatsApp, treinta y tres diez diecinueve cero siete doce, y dices, ¿sabes qué? Pues, a mí se me antoja un anillo y que tenga una piedra en color morado, o en color verde, o en color rosa, o en color, este, tornasol, o amarillitos, cafecitos, el que tú quieras, el que tú quieras, aquí te lo vamos a elegir, obviamente, aquí en cabina, por supuesto. Y seguir platicando contigo del significado de estas piedras que vamos a aportar, porque siempre es importante saber por qué lo traemos. No, yo te voy a comprar uno, definitivamente, necesito para muchísimas cosas, definitivamente. Sí, una cosa que es importante, es, por ejemplo, las piedras son fuertes canalizadores de energía, pero ojo, el que canaliza la energía a través de la piedra, eres tú. Entonces, la piedra nada más es un recordatorio, te dice, a ver, aquí estoy yo, esta es mi energía, ¿cómo vamos a trabajar el día de hoy? ¿Por qué te dice tú traes un cuarzo rosa y dicen que no lo toque nadie más? ¿Por qué? El cuarzo rosa, se supone que cuando tú ya programas un cuarzo, no debe de tocarlo nadie más, porque ya está programado con tu energía y con una intención. Entonces, como todos somos energía y todos somos vibración, puede llegar otra persona con otro tipo de vibración, tocarlo y totalmente rompe con la frecuencia con la que tú estás trabajando con tu cuarzo. Lo importante es que cuando ustedes elijan cualquier tipo de estos cuarzos que son un poquito más rústicos, que igual funcionan súper bien, no tiene que ser una piedra perfectamente pulida, los elijan y tienen diferentes puntas. Hay que, en cuanto eliges tu cuarzo, tienes que limpiarlo. ¿De qué manera se limpia? La mejor manera de hacerlo es con sal de mar, con sal de grano, llegas a tu casa con tu cuarzo, muy mona, dices, bueno, pues ya lo voy a limpiar, porque tú no sabes que tanta persona lo tocó, lo vio y así, y los cuarzos son como imanes, se les pega toda la energía, por eso es importante que no lo toque otra persona, ya después de que tú lo programaste con alguna intención, o va a ser tu recordatorio en cualquier cuestión que estés trabajando en la vida. Entonces, llegas en una, en un recipiente de cristal, tienes que poner sal de grano, que lo cubra por completo tu cuarzo, y lo dejas toda la noche. Le puedes poner una veladora, por todo aquello de que va a trabajar este cuarzo a través de la luz, ¿no? Entonces, puedes manejarlo de esta manera, y al día siguiente, pues ya nada más lo quitas, lo enjuagas con agua que corre, y se programa por medio de la meditación. Muy bien. Oír un corte comercial, regresándome, voy al WhatsApp, porque hay mucha participación, ya nos están diciendo qué color de piedra quieren, obviamente, muchas de ustedes. Vamos, a Tu Mundo Mujer, un corte y regresamos. Estamos en Tu Mundo Mujer, gracias por seguir aquí en Radio Mujer, mil cuarenta de amplitud modulada a tu estación, te comparto mi face, mi face, es Mónica Ramírez, diez cuarenta M. Por cierto, ahí se van a encontrar con una sorpresa también que ustedes van a compartir, y alguien de ustedes pues lo va a ganar, y tiene que ver con el ejercicio, no digo más, porque quiero que entres, que le des like, y además te enteres de lo que está pasando por ahí, en Mónica Ramírez, diez cuarenta M, obviamente, esta página que comparto contigo, y que comparto también programas, y fotografías, y momentos especiales aquí con la radio. Y hoy estamos platicando de esto que es elegir, yo ya estaba viendo la gran cantidad de niños que traes. No, bueno, dices. No, tenemos muchísimos más. Y te llaman la atención como todos, ya sabes, y está increíble, porque alguien de ustedes se va a llevar un anillo de estos a casa, entonces está increíble. Ahí está la participación, me voy a las redes sociales inmediatamente en este momento, que ya se movió bastante, en este momento vamos a ver, mi nombre es Xochitl Bañuelos Cárdenas, muchas gracias, este, quiero participar también. Buenos días, este, yo quiero el anillo, me encanta el jade, mi nombre es Xochitl Bañuelos, muchas gracias, quiero participar. Soy Claudia Jimena, y me gusta el color verde, así lo interpreta. Hola, buenos días, qué información tan interesante, me encantaría tener un anillo de color piedra luna, gracias por la oportunidad, Laura Guerra. Leti Gómez, a mí me gustaría un anillo de color verde morado, entonces, ahorita que se haga, se haga el listado, ojalá que le podamos poner de qué color les gustaría el anillo, porque es el que le vamos a dejar a la ganadora, o inmediatamente después lo buscamos aquí en la red social, ¿verdad? Claro. Leti Gómez dice, yo quiero un anillo color verde o morado, pues ahí está, está padrísimo, buenos días, mi nombre es María de Jesús Contreras Flores, me gusta la piedra jade, soy fan, qué bonito día, muchas gracias. Hola, quiero participar por el anillo, por favor, Dolores Carmona, a mí me se me antoja un anillo que tenga piedra color morado. Va ganando morado y verde. Va ganando morado y verde, definitivamente. También Laura Camillo quiere verde, no, es que cuando dijiste que el amor lo puede todo, que se resuelve todo, todas queremos verde. Claro. Bueno, igual si quieren, habiendo que están como muy emocionadas con la piedra verde, ahí les va. El verde es el chakra, es el cuarto chakra, que es anahata, y maneja el corazón, los pulmones, la circulación, el sistema inmunológico. Nos ayudas con tu micrófono más cerca de ti, por favor. Maneja también las alergias, el sentido del tacto, que es todo el tema de lo del amor, el abrazo, el todo este, todo este rollo. Y bueno, si no, si no escucharon bien, es el corazón y el sistema linfático también, que no podríamos nosotros tener vida sin esto, ¿no? ¿Qué tal? Y el tono morado, que también estoy viendo que tienen como mucha inquietud, que es agna, se representa por el tono violeta, es el séptimo chakra, y maneja la glándula pineal, la cabeza, todo el cabello, el sistema, la corona de la cabeza, el sistema nervioso central, el metabolismo, y es la unión con Dios. Qué maravilla, qué maravilla. Y además que hablar de una piedra natural es la creación de Dios, definitivamente. Totalmente. Yo siempre les digo, o sea, no es como que. Ay, déjenme, voy a crear estas cositas y las voy a dejar por aquí. Ajá. No, todo tiene un porqué, o sea. Ajá. Y si las piedras naturales están aquí, es por algo, es para beneficio de nosotros. Yo, por ejemplo, hoy no es piedra, pero sí es una resina y es ámbar. Ah, claro. Ahí traigo por ahí una piedra chiquita también de otro color en turquesa, que también tiene otro significado. Yo también, mira. A mí me fascina todo esto, está padrísimo. El ámbar no te puede faltar. Lo que pasa es que el ámbar maneja, de hecho, el ámbar es una resina que viene de los árboles coníferos. Sí. Entonces, esta resina al contacto con tu piel libera ciertos químicos que te ayudan inclusive hasta con la depresión. Y tiene muchos significados energéticos también, igual ahorita, déjenme. Bueno, pues muy bien, hay que estar muy contentos todo el día, ¿verdad? Sí, no, totalmente, te ayuda a relajarte, a estar en tu centro. De hecho, hasta los bebés les regalan sus collarcitos de ámbar para que se relajen, para que duerman bien. Con la dentadura, ¿verdad? Exactamente, también para la dentadura, el ámbar del Báltico es buenísimo. Bien, pues ahí está, nos vamos con más información de qué significa todo eso. Felicidades por el programa. Tienen gran variedad de temas y en general solo he escuchado programas de calidad y de buen contenido en esta estación de Radio Mujer. Muchas gracias, hermosa, que linda. Buenos días, saludos al programa, yo quiero participar por el anillo, mi nombre completo es Laura Janet Olvera Guzmán, me gustaría la piedra, se me olvidó el nombre que dijeron, pero tiene que ver con el amor incondicional, creo que es el color verde. Ay, qué hermosa. Verde, sí. Les voy a dar una vez más el WhatsApp a quienes nos están escuchando y participando por el Face de Radio Mujer, no es dejar ahí su nombre completo, es dejarlo directamente aquí al teléfono de WhatsApp de Radio Mujer. Lo voy a dar con mucho gusto, el 3310-190712, 3310-190712. Buenos días, mi nombre es Ofelia, Ofelia Navarro Barba, deseo participar por el anillo, me gusta mucho el color verde, muchas gracias, gracias por compartir, gracias por estar. Chicas, qué bueno que les gusta Mundo Mujer, qué bueno que tenemos esta respuesta, no tienes idea de lo que aprecio y les digo que le agradezco la vida poder compartir cada día contigo, le agradezco a la radio, el que me permite estar y disfrutar momentos como este con ustedes, donde todos aprendemos juntos, donde todos participamos, donde todos también opinamos de alguna manera y expresamos lo que pensamos, sentimos y qué queremos. En este caso en tu vida tú dices, yo quiero ese anillo, yo quiero ese color. Claro. Ya estás teniendo esta buena energía contigo al momento de participar. Ya lo estás atrayendo. Así es, ya lo estás atrayendo definitivamente. Bien, compárteme, este, una vez más tu página aquí en Radio Mujer Mundo Mujer. Mira, el sitio web es triple W punto Prusten punto MX y las redes sociales son Prusten Anillos Únicos, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Perfecto, ahí está, qué bonito. Bien, y bueno, pues producción jalisciense y de aquí para el mundo. Ah, cien por ciento, cien por ciento mexicano. ¿De dónde traes las piedras? ¿De dónde nace? ¿De dónde? ¿Quién es tu equipo que está ahí cerca en estas minas quizá? Ah, perfecto. Bueno, aquí en México hay muchísimas minas de donde se extraen diferentes cuarzos, o sea, sí, pero la verdad es que las traemos de todo el mundo. Bien. Sí compramos muchas aquí en Guadalajara y en Jalisco, sobre todo en la mina de Zacatecas, pero también, por ejemplo, traigo mucho de la India y de otras partes del mundo que tienen yacimientos de piedras especiales para lo que nosotros necesitamos para cada diseño. Y lo que me encanta es que, por ejemplo, puedes traer, yo siempre, la filosofía de de Prusten es, sí, qué padre, trae tu anillo, pero acuérdate que este anillo te va a recordar lo maravillosa y lo poderosa que eres para generarte la vida que siempre has soñado. Totalmente. Entonces, esa es como la filosofía que digan, ay, qué padre, toda la energía de la piedra, pero sin quitarte la responsabilidad de que tú eres la que decides. Entonces, si las traemos de todos lados, todas nuestras piedras ya están limpias y curadas previamente para que nuestras clientas ya se las lleven y ya si ellas quieren programarlas con alguna cuestión, adelante, yo nada más les paso el tip y ya es totalmente libre. Está increíble. Hola, saludos, participo, por favor, Berta Araiza Lepe, gracias, nada más compártenos qué color de anillo te gustaría ganar, por favor. Buenos días, Moni, saludos, saludos a tu invitada, porque el verde es vida. Sí, el verde. Ay, me gusta el color verde. Sí, es cierto, el verde es vida. Sí, no, y verde traemos unos súper, súper bonitos. Y yo ahorita estoy tomando el té verde por las mañanas. Ah, buenísimo. Estoy viendo con mi nutróloga y me está recetando el verde, definitivamente. Muy bien, buenos días, quiero un hermoso anillo y nos pone los emojis, ya sabes, las emociones con anillos por ahí. Buenos días, quiero participar por el anillo relacionado con la salud del estómago. Griselda Ozuna, Griselda también participa, relacionada con el estómago. Mira, puede ser el ámbar, porque es amarillo, y justo este punto de energía es amarillo y se llama manípura, y maneja todo lo que es el control y los órganos digestivos. Volviendo un poquito al ámbar, que es de tonalidad amarilla, ese también nos sirve como para esta cuestión, y los collares de cuentas de ámbar son quizás la mejor piedra de protección que podemos utilizar contra la energía negativa. Un ámbar de gran tamaño, también en el cuarto de los niños, protege su salud, absorbe energías negativas y transmuta fuerzas, transmuta todas las fuerzas positivas para crear todo aquello que nosotros buscamos. Es una de las piedras más padres, por eso es como muy, muy famosa. Dentro de las verdes, que también podemos utilizar, que ahorita veo que nos están así como mandando mucho mensajito del verde, la labradorita, es una excelente piedra, maneja los siete colores que rigen el universo, y esta es perfecta para cualquier punto de energía, cualquier chakra, es la piedra más indicada para ver, se puede ver, este, hacer trabajos de meditación para ver algo de vidas pasadas, este, facilitándonos la iniciación de los misterios, y además aumenta el poder mágico de aquel que trabaja asiduamente con ella, y para ello la mejor forma es que esté pulida, o también hay diferentes formas de los cuersos. No sé cómo andemos de tiempo, sino en otro bloque, ya les explico, según la forma para que haremos un programa más contigo, me queda claro, porque tenemos dos secciones aquí en el programa. Muchísimo tema. Sí, está, y tú sabes que este programa es de revista, es Mundo Mujer, y nos gusta, cuando llegamos a una revista hay de todo, ¿verdad? Entonces, me encanta esta sección contigo de hablar de de qué significa realmente estas piedras naturales diseñadas por Dios. Totalmente diseñadas por Dios, así es. Definitivamente, y que nos acerque a la naturaleza y darnos cuenta que que podemos tener un lujo en nuestro cuerpo, definitivamente. Yo, aquí siguen las llamadas, buenos días, quiero participar también, Alejandrina también quiere participar también, buenos días, Alicia Torres, también Martínez participa por el color turquesa, buenos días, por favor, los datos, una vez más, compártenos tu teléfono, tus datos. Mira, el WhatsApp de de Prustin es el treinta y tres dieciocho cero tres ochenta y nueve sesenta, ahí resolvemos todas sus dudas, y cualquier anillo que quieran, no lo pueden pedir por ahí, chéquense la página también que es triple W punto Prustin punto MX, ahí también tenemos los diseños de los anillos, y si no, nuestras redes sociales, y nos encuentran como Prustin Anillos Únicos, Instagram y Facebook. Muy bien, bueno, vas a elegir un ganador en este momento, por favor. Claro. Y quien gane, este, vamos a ver cuál es el color que ella está buscando para que se quede el anillo para ella aquí en Promo Medios. Ok. La vamos a localizar, obviamente, por favor, sácame un ganador de toda esta papeleta de llamadas. Uno. Aquí va, chicas. Ahí va. El que gane es, es perfecto. Ahí está, y nos vamos con. Ganó Mayra Janet Lizardi Mercado. Mayra Janet Lizardi, tú ganas este anillo especial, vamos a buscar cuál es el color que tú querías en este caso. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre, por tu participación aquí, este, Andrea Michelle, por estar aquí presente. Muy buen día. Gracias a ustedes. Gracias, qué linda, y qué buen tema, de verdad, siempre queremos hacer cosas contigo muy especiales. Vamos a un corte. Gracias, regresamos con más.